Hermanos, muy buenos días. Hoy es Día del Señor, diciembre 25 de 2022. Y bueno, vamos a iniciar nuestro estudio de la Palabra de Dios hoy. Tengo aquí las 7 de la mañana con 58 minutos aquí desde el Sudio de California. Y vamos a estudiar entonces las Escrituras. Hoy vamos a estudiar en el Libro de Lucas, en el capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Vamos a estudiar algunos detalles que nos enseña Lucas acerca del nacimiento de Jesús. Hoy día que es día dentro del cristianismo en todo el mundo, 25 de diciembre, día de Navidad. Espero que usted lo haya pasado con su familia bien, tranquilidad, en paz, en alegría. Así como el nacimiento de Jesús fue anunciado por los ángeles, lleno de gozo. Y con un mensaje, como dice Jesús mismo, para esto yo he nacido, para ser rey y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Entonces vamos a abrir la Biblia en Lucas, capítulo 2. Vamos a leer. Versículo 15. Lucas 2 del 15 hasta el versículo 24. Lucas 2 del 15 hasta el versículo 24. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros. Vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel, antes de que él fuera concebido en el seno materno. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio, conforme lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Bueno, hasta ahí vamos a leer y bueno, vamos a hacer una oración. Únase conmigo para una oración. Oremos, Padre, gracias en esta mañana. Es un nuevo día, ese es tu día. Que el estudio de tu palabra nos alimente la mente y el corazón. Que tu santo espíritu nos hable y nos fortalezca. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ¿de qué está hablando este texto? Bueno, este texto está dentro del capítulo de donde habla cerca Lucas del nacimiento de Jesús. Todo el capítulo 2 habla acerca del nacimiento de Jesús y nos da el contexto. En versículo 1, por ejemplo, habla de que estaba en el contexto de César Augusto, el emperador, para que el censo sea tomado en todos los habitantes de la tierra. Cuando dice los habitantes de la tierra, no es los habitantes de toda la tierra, solamente del imperio romano. O sea, ellos no vinieron aquí, a esta parte de México, por aquí, a Estados Unidos. No existía nada más. Solamente era el imperio romano. Eso es considerado las partes habitantes de la tierra. Hay que entender la Biblia bien. Entonces, se hizo un censo para ver cuántas personas estaban dentro de los contornos del imperio romano. Ellos lo hacían así. Y sucede que en ese momento, o en ese contexto, nace Jesús. Y eso lo vemos muy bien. En versículo 6, dice, sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Porque ellos estaban viniendo de, subieron de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea. Galilea a Judea. Porque Galilea estaba al norte, tuvieron que subir. Y bueno, entonces, según la historia, sucede que en ese momento se presentan los ángeles. Dice, en versículo 7, sucedió, dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos. Si ustedes ven la historia, dice que dio a luz a su primogénito. Pero lo que no dice es quién le ayudó a María. Ya estaban en un lugar, había gente, y nace Jesús. Generalmente, habían personas, mujeres, que ayudaban a otras mujeres a dar a luz. Entonces, se acepta, se supone, que aunque Lucas no menciona, solamente dice que dio a luz, mujeres le asistieron a María, obviamente. Se dan cuenta que los detalles Lucas no pone. ¿Por qué no lo pone? Porque se entiende, era sobreentendido que así era. Hay cosas que se entienden en su cultura. Por ejemplo, si usted es de un país, no tiene que ir en detalles porque todos van a saber a qué se refiere. Entonces, hubieron mujeres alrededor de María que la asistieron, la ayudaron a que nazca Jesús. Eso es así. Entonces, no estaba sola María. Mujeres del lugar, al ver que estaba allá, José llamó, vinieron y la ayudaron. Eso es así. Obviamente que fue así. Bueno, entonces, nace Jesús, lo envuelve en pañales. Las mujeres mismas que estaban ahí, o María ya traía consigo, y le ponen un pesebre en un lugar. Porque no había lugar en el mesón, donde estaban, prácticamente era como un hotel de personas que pasaban y se hospedaban. Pero había otro lugar en donde estaba para ellos. Otra cosa muy importante. Generalmente se pone en las figuras, Jesús está rodeado de una vaca, de un burro, animalitos. No necesariamente fue así. No necesariamente fue así. Pudo haber sido. Aquí no dice que no. Otra vez Lucas no menciona. Se me da cuenta que Lucas como que no nos dice los detalles. A veces nos dice detalles muy escuetos. Pero a veces no. En este caso, se asume que estuvieron ahí, pero no necesariamente allí con ellos. Los animales tenían un lugar preparado para ellos, diferente. Por el frío de la noche. Entonces, generalmente lo ponían ahí adentro. Posiblemente estuvieron, no sé si han visto una caballeriza, los caballos están en un lugar, encerraditos. Pero no están junto con la gente. Algo así, más o menos. ¿Ok? En fin. Pero eso es secundario. No es que cambia la narrativa. Eso es secundario. No alteren nada. El asunto está en que nació. Pero luego del 8 en adelante, entonces Lucas menciona algo que le dijeron a Lucas. Porque recuerden, Lucas no estaba ahí. A él le dicen, Lucas escribe 30 años después que pasó esto. Oiga, 30 años después es mucho tiempo. Son 30 años. Mucha gente ya murió. Pero algunos no. Porque alguien le tuvo que haber dicho lo que pasó. Entonces en el versículo 8, Lucas narra. Cambia de escenario. Ya no es María, sino se va fuera de Belén. Pero dentro de Judea. Se va a otra región. O sea, cambia la narrativa. Porque dice, en la misma región había pastores. O sea, ya salió de describir el nacimiento de Jesús. Ahora se va a otro lugar con diferentes personas. Ahora habla de los pastores. ¿Se dan cuenta en el versículo 8? Hay un cambio de narrativa. Hay un cambio de lugar y hay un cambio de personas. Son los pastores. Estaban en la noche con sus rebaños. En las vigilias. ¿Quiénes eran estas ovejas? Estas ovejas o el rebaño eran los que estaban preparados para el gran sacrificio que se hacía en el templo. Entonces estos pastores iban llevando los rebaños para que se haga la gran matanza de ovejas. Y cuando digo matanza, porque lo sacrificaban en el templo. Lo sacrificaban. Todos tenían que traer su corderito. Bien. Entonces sucede que Lucas narra o le dijeron a Lucas que en ese momento hubo una manifestación sobrenatural. En la noche se presenta ángeles. Ahora interesante porque el que le dijo esto a Lucas, posiblemente fue uno, según algunos pastores todavía vivos, porque nadie vio eso, solamente los pastores. Entonces, para hablar de un testigo, por ejemplo, hace poco en Chile hubo un incendio. Si yo de aquí a 30 años voy a Chile y digo, oiga, hace 30 años hubo un incendio en Valparaíso. ¿Hay alguien que me pueda decir, oiga, son 30 años que han pasado? De repente la gente ya no está ahí, se movieron, murieron y algunos sí. Me dijeron, oh, sí, esa persona de ahí estuvo ese tiempo allá. ¿Se dan cuenta? Hace 30 años. En 30 años pasan muchas cosas. Y tengo que preguntar, oiga, ¿usted estuvo en ese incendio hace 30 años? ¿Me puede decir qué pasó? Algo así hizo Lucas. Lucas fue y dijo, oiga, hace 30 años dicen que se presentó ángeles. ¿Usted sabe quién vio eso? Oh, sí, hay un pastor que todavía está viejito. A ver si se acuerda. Y entonces Lucas tenía que preguntar, porque nadie más vio. Entonces él tenía que ir a los testigos. ¿Tú viste esos ángeles? No. ¿Quién vio esos ángeles? Yo. ¿Me puedes contar qué pasó? Oiga, son 30 años. Tú no se olviden 30 años. ¿No? Los detalles se olvidan. Dice, oh, sí, me acuerdo que se presentaron. ¿Alguien más conoce? No, ya murieron todos. Solamente ellos son los únicos que quedó. Y las ovejas, ni modo, ya las sacrificaron. Ok. O sea, ellas no van a decir nada. En fin. Entonces, lo que le cuentan a Lucas es esto. Que se presentó un ángel del Señor y dice que la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron miedo. Oiga, es de noche. Estaban en el campo. Yo dormí varias veces en el campo, de verdad. Sí, yo dormí varias veces en el campo. No había nada en solamente taparse, nada más. Y es una experiencia un poco, bueno, para mí fue un poco de miedo porque va a venir un animal. Lo que yo pensaba, va a venir un animal, me va a matar, me va a comer y todas esas cosas. Bueno, no sucedió nada porque aquí estoy. Pero yo me imagino que ellos tuvieron miedo, no de estar ahí porque tenían experiencia, o sea, ya eran gente de campo, pastores. Pero de lo que miraron. Dice que un resplandor y tuvieron el oro. O sea, que se iluminó. Pero el ángel habló, o sea, comunicación. ¿Se dan cuenta que los ángeles comunicaban? O sea, hablaban. Hablaban. Y obviamente hablaban hebreo. ¿No? No teman porque les traigo nuevas cosas. Este es el evangelio. ¿Ok? Porque será para todo el pueblo. Ahora, ¿el pueblo cuál pueblo? Interesante porque fíjese lo que dice. Lea bien, dice para todo el pueblo. No dice para todo el mundo. El censo fue para todo el mundo, pero fue para. Cuando dice mundo, no es esta parte de América. Solamente el imperio romano. El imperio romano se consideraba el mundo antiguo. ¿Ok? Entonces, por eso cuando dice, de tal manera Dios amó al mundo, está hablando del imperio romano. Interesante. ¿Ok? Cuando dice el mundo, no es todo el mundo. Es el imperio romano. Porque el censo no se hizo en todas partes. Se hizo solamente en el imperio romano. Pero lo dicen en todo el mundo. ¿Entiende? Recuerde, esto fue escrito en el diálogo coine, ya no se habla ese griego. Fue hace más de dos mil años, no fue escrito en español de España. Así que cuando usted lea su Biblia, no es, ellos no hablaron español. Créame, se los aseguro cien por ciento. No hablaron español. ¿Y qué más? Y dice, el evangelio que predicó fue, les traigo el evangelio. La pregunta es, ¿cuál es el evangelio? Once. Ha nacido hoy, en ese entonces, en la ciudad de David, un salvador que es Cristo el Señor. Ahora, fíjese los títulos que dice. Salvador, Cristo, el Señor. Son tres títulos que le pone Lucas, o los ángeles, dijeron, para Jesús. Uno. Salvador, Cristo, Señor. Repita. Salvador, Cristo, Señor. Salvador, Cristo, Señor. Señor, ahora, interesante porque esto está en el capítulo dos. Porque esos son los títulos de donde uno dice, una vez alguien preguntó, ¿por qué le llaman Jesucristo? Bueno, en realidad, claro, es una palabra, pero en realidad es Jesús por el nombre que le dieron los ángeles. Significa el salvador. Cristo, porque es una palabra liga que equivale a la palabra en hebreo que es ungido. Eso está en el versículo dos, ¿no? Ungido. Está en el versículo once y en griego es Christos. Ok. Ok, voy a abrir aquí. La versión en griego, exactamente. Le llaman Christos, Curios, Soter. Los tres son sustantivos. Soter, Christos, Curios. Soter, Christos, Curios. Son los sustantivos, nombres que le dan a Jesús. Y uno es el salvador. Cristo es el ungido y él es el Señor. O sea, tres formas de describir quién es Jesús. Salvador del mundo. De su pueblo. Cristo, el ungido de Dios. O sea, autoridad. Nadie podía ser o tenía autoridad menos que sea ungido por Dios. Y luego, Señor. O sea, que todos los dominios estaban bajo su, o todos los poderes estaban bajo su poder. Autoridad también. Nadie más. Ahí está. Surreal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Le da una señal. Cuando vayan, van a hallar un niño envuelto en pañales a costa de un pesebre. Y ahí es donde, en versículo 13, Dios manda a sus ángeles, alabando a Dios, diciendo, Gloria a Dios en las alturas, en la tierra pasa a los hombres en quienes Él se complace. Interesante, porque esto es el anuncio que Dios Padre da cuando nace su Hijo Jesús. Ahora, esto es importantísimo para todo aquel que se llama cristiano. Ya sea católico o romano, ya sea ortodoxo, que está en Rusia, en Ucrania, en todas esas partes, o cualquier secta evangélica, ¿no? Habida así por haber que se llaman cristianos. Hoy día, Día del Señor, por ejemplo, muchas sectas se reúnen. Pero la iglesia de Dios, Dios conoce a los que son suyos, ¿no? Entonces, nos gozamos en el nacimiento de Jesús. No hay nada de malo. Lea por eso la Biblia. Lea, lea, lea. ¿En qué parte hay algo que uno puede decir? Bueno, aquí Dios dice que, bueno, no hay que hacer tanta cosa por el nacimiento de Jesús, de su Hijo. Pero Él mandó a los ángeles. Él mandó a todo el ejército del cielo. A todo el ejército del cielo. Pero lea lo que dice ahí. Él mandó a todo el ejército del cielo a regocijarse en el nacimiento de su Hijo. Creo yo que nació el 25. ¿Por qué creo yo? Porque la época de invierno empieza este tiempo. Y va hasta febrero. Enero o febrero son las lluvias muy fuertes en Jerusalén. En ese entonces, en diciembre, todavía no hay. Era muy esporádico. Y era normal, muy normal, que los pastores duerman cuidando a las ovejas por dos razones. Uno, porque se las robaban para vendérselo a la gente pobre, a bajo precio, y para que ellos se los traigan al templo para que hagan su sacrificio. Porque el pobre no podía tener ovejas. O sea, no podían. Tenían que cuidar de los rateros. Y dos, oiga, son ovejas que estaban en el campo. Y ustedes saben que coyotes y lobos buscan ovejas para comer. Entonces, los pastores tenían que cuidarlas, de que no se las roben y de que no se las comen. O sea, que mientras unos tal vez se turnaban, creo, unos dormían, el otro despierto. Luego dice, bueno, ya tengo que dormir, ahora tú cuida las ovejas. Entonces, así era. Y fue allí que se presenten en la noche las huestes del Señor. ¿Me entienden? Se presentan y cantan. Entonces, ellos cantan algo que es parte, ya se hizo parte, ¿no? Usted compra una tarjeta de Navidad y generalmente dice, Gloria a Dios en las alturas. Eso es así, eso se enseña. A mí me enseñaron de pequeño cuando iba a la escuela católica allá en Lima, Perú. A mí me enseñaron eso. En la iglesia de La Merced, la más católica de todo el Perú. Vino en 1537, los españoles de España vinieron aquí. Y eso se enseña. ¿Ok? Eso se enseña. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Este es el Evangelio. Hermano, esto es el Evangelio. El Evangelio es, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Ese es el mensaje. Y luego, cuando le dice, ¿cuáles son las buenas nuevas? Bueno, es que ha nacido hoy el Salvador, el Cristo, el Señor. Ahí están los tres títulos. Y en Mateo dice, llamará su nombre Emanuel, Dios con nosotros. El cumplimiento de la profecía de Isaías. Entonces, cuando ponemos los dos evangelios juntos, vamos a ver de qué se complementan. Recuerde, Lucas escribe 30 años después. 30 años, la gente muere. Pero algunos todavía sobrevive, no es tanto. Y Él le dijeron eso. Ahora, yo creo esto. Yo creo que le dijeron más, pero recuerde. Es como que yo le digo, cuéntame cómo te fue hace 30 años. Yo no sé si te vas a acordar, pero lo que me dices, voy a estar, ok. Llego a mi casa a ver qué me dijo y lo que se me quedó en la cabeza, eso lo escribo. Y me habré olvidado los otros detalles. Aparte que no me dijiste todo, yo me olvido. O sea, de lo que me dijiste, lo escribo y es menos todavía. Así es nuestra mente humana. Son 30 años que han pasado de lo que sucedió eso. Ok, entonces de ahí ya, bueno, viene el 15. Cuando ya se van los ángeles, los pastores se decían, vamos a Belén. Veamos esto. Ellos hablaban entre sí, se cuestionaban. Yo creo que llegó el momento donde decía, oye, ¿es cierto? Fue un sueño. Recuerden, Lucas no da los detalles, ok. El 90% no lo sabemos, pero se cuestionaron. Dijeron, ¿es cierto? ¿Tú viste lo que yo vi? Y yo, sí. ¿Y tú también? Sí. A ver, ¿quién más vio lo que vimos? Todos sí vimos. O sea, que es verdad. No fue sueño mío, no. O sea, ¿sí se presentaron? Sí. Pues vamos a Belén. Yo creo que de ahí sacaron la canción, vamos del burrito de Belén. No, es una broma. De ahí no. Pero fueron a Belén. ¿No? Y de acuerdo a lo que los ángeles. Ahora, recuerda lo que dice aquí, que el Señor nos ha dado a saber. Ahora, el Señor no les habló directamente, fueron los ángeles. Interpretación. Ellos interpretan que cuando los ángeles les habló, fue el Señor mismo. ¿Se dan cuenta? O sea, los ángeles se presentan. Pero ellos dicen, el Señor nos habló. ¿Pero fue el Señor o fueron los ángeles? Fueron los ángeles. Pero como ellos fueron enviados del Señor, es como que Dios mismo les habló. Entonces, este lenguaje van a encontrar siempre en las escrituras. Porque va a haber muchas cosas en donde van a decir en una parte, hasta Pablo lo dice, y el Señor me dijo. Y más adelante dice, y el Espíritu de Dios nos habló. Entonces, ¿cómo? ¿Fue el Señor o fue el Espíritu del Señor? O sea, lenguajes intercambiables que se refieren a lo mismo. Pablo, por ejemplo, en una carta habla diciendo, y el Espíritu de Dios me habló diciendo, y más adelante dice, y el Espíritu de Cristo. O sea, hay dos Espíritus, uno de Dios y uno de Cristo. No, es el mismo. Pero a un trinitario no hay problema. Porque el trinitario cree Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. O sea, que digan Espíritu de Dios o Espíritu de Cristo, es el mismo Espíritu. Para el que no es trinitario, para los herejes que solamente que niegan la Trinidad, van a decir, oh, no es que este Espíritu está por aquí. Oh, que le dan explicaciones y media que es una pérdida de tiempo. Charlatanes, ¿no? Pero no, para el trinitario que cree que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, leer frases como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo o el Espíritu, no hay problema. Porque creemos, recuerden nuestra teología, que Dios es Espíritu. Pero también Dios es Padre y Dios es Hijo. ¿Ok? O sea, no hay problema teológicamente en ese aspecto. Entonces, 16 fueron a toda prisa y eran a María. El niño estaba acostado en el pesebre. Recuerda lo que había dicho, a María le ayudaron mujeres. Lucas no dice eso. Cuando vino el momento de solumbramiento, había mujeres del lugar que asistieron a José. Dicieron, José, no te preocupes, tu mujer va a estar bien, le vamos a ayudar. Y le ayudaron las mujeres del lugar a que nazca Jesús. Le envolvieron, le pusieron en un lugar. No necesariamente había animales, como dicen en las figuritas, que animal por aquí, la vaquita, el burrito, lo que sea. O sea, ellos tenían su lugar aparte. Pero era un lugar amplio para ellos. Tal vez no era cómodo, pero estaban al menos protegidos del interperie. Las mujeres del lugar le ayudaron. Hubo mujeres que le ayudaron. Tal vez no fueron muchas, dos o tres, o hasta una era suficiente. Pero le tuvo que ayudar a María. Oiga, así era, era un pueblo. Le tuvieron que ayudar. Pero esas mujeres, como no son parte protagonista de la historia, no la ponen. Lucas no pone los detalles. Recuerde, 90% no vamos a saber. Entonces, que lo que sucede, van y se presentan. Cuando lo vieron, dijeron a saber lo que se le había dicho el Señor. O sea, eso del 16 al 17 hubo muchas cosas que pasaron. Seguramente, porque dice, y cuando lo vieron, hallaron y cuando lo vieron. O sea, no fue fácil. Los pastores tuvieron que llegar y decir, estamos buscando a alguien. Una mujer que acaba de tener un niño. Algunos sabrían, otros no. Dijeron, posiblemente más por allá, posiblemente por acá. O sea, los pastores estaban también como perdidos. Hasta que dijeron, sí, acaban de llegar unos forresteros. Vinieron de Galilea. Pregunte allá. Ok. O si están allí. Ok, vamos a ver. Y como sucede siempre, en un día nacen muchos niños. No fue el único que nació. Es como en el hospital. Si usted va ahorita al hospital. Ayer nació la nieta de nuestra querida hermana Ana. Pero no fue la única niña que nació. Hubieron otras niñas y niños que nacieron ayer mismo. Si usted va al hospital de su ciudad y diga, oiga, quiero saber cuántos nacieron ayer. Oh, aquí están todos los que nacieron. Es igual. Ese día nacieron otros niños. Pero de entre todos los niños que nacieron, el Hijo de Dios fue Jesús. Nadie más. Eso fue. ¿Y qué fue? Bueno, de que entraron y seguramente estaba cerrado. Lucas no dice eso, pero seguramente tuvieron que llamar. Por favor, abran a la puerta. Somos los pastores. Queremos hablar con, bueno, con los padres del niño que nació, unos ángeles. Y estaban así, dijeron, ¿de qué está hablando? No sé. Se nos presentó un ángel y nos dijeron que nació un niño. Bueno, ¿es verdad? José también tuvo encuentro con el ángel. María también. Y ahora vienen los pastores. Y les cuentan todo lo que vieron. Todo, absolutamente. Y se quedaron sorprendidos. Porque dice 18, se quedaron más y maravillaron de lo que les dijeron los pastores. O sea, María estaba, María que 14 años la niña, estaba totalmente, acaba de dar a luz, le encuentran los pastores, le dicen de los ángeles, estaba súper feliz y asombrada. Oiga, a ninguna madre se le presenta a los ángeles del Señor diciendo bendita eres todas las mujeres y tu hijo ese bendito va a ser salvador. Solamente a una mujer sucedió y experimentó eso. María, a la que dijo de ahora en adelante, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Ella es la bienaventurada madre de Dios. María de Nazaret. Porque allí nació ella. Y honramos su nombre como dice ella misma. Me llamarán las generaciones bienaventuradas. Bienaventurada la Virgen María. Lo dice la Escritura. Y honramos a su nombre de esta mujer que Dios escoge. Y dice así. Cuando se cumplen ocho días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos nombres tiene ahora? Vamos a ver. Dice Salvador, Cristo, Señor y ahora Jesús. Cuatro. Salvador. ¿Qué más? Cristo, Señor y Jesús. Salvador, Cristo, Señor y Jesús. A ver, repita. Salvador, Cristo, Señor y Jesús. Cuatro. Y dice aquí, cuatro. El nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. O sea, que antes que nazca, aparece, está en otra parte. Y le pondrás por nombre Jesús porque él será el salvador. Salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, cada nombre tiene un significado. Muy bien. Y dice, para circuncidarle. ¿Dónde dice esto de la circuncisión? Bueno, la circuncisión era parte, dice aquí, aunque el Señor no tenía pecado, él estaba sujeto al rito que simbolizaba el sacar el pecado de la carne. O sea, cuando a un niño se le cortaba el prepucio, no, se le cortaba el prepucio, no era solamente por asuntos médicos de salud, porque eso es cierto. Cuando no se corta el prepucio, eventualmente el niño puede tener infección a los riñones. Eso es cierto, porque cuando uno orina, generalmente quedan gotitas de orine y el orine es ácido. Y eso eventualmente se puede infectar y afectar al riñón del niño. Y eso es muy común. Eso lo veo inclusive en el hospital. Por eso es que los doctores, cuando ven de que no puede esa parte salir, lo tienen que cortar para evitar infecciones. Eso es así. Eso se hace en el departamento de urología. Pero en este caso, era el símbolo que significaba sacar el pecado. Ahora, sacar el prepucio no quita el pecado, pero simbolizaba el pecado del pacto. De pertenecer al pueblo de Dios. Y eso está en Génesis 17. Me parece que es Génesis 17. Lo voy a ver. Aquí está. Génesis 17. Dice así. Dice así. Ok. Tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti por generaciones. Este es mi pacto. Escuche. Que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Ahí está. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Dice. Serán circuncidados en la carne de vuestro prepucio. ¿No? La carnecita que sale o que cubre la parte del glande del varón. Esa partecita lo cortan. Esa parte no más. Y dice. Y esta señal será señal de mi pacto. A los ocho días será circuncidado todo varón de sus generaciones. Se dan cuenta. Y el siervo y todo siervo nacido en casa, etc. Y dice. Pero el varón que no es circunciso. Pero el varón que es incircunciso, que no quiere. Será cortado del pueblo. O sea, no es parte del pacto. Entonces, la circuncisión simboliza el corte del pecado de la carne. Y el que no quería. Porque había gente que decía. No, yo no lo voy a hacer. O no, a mi hijo no lo voy a hacer. Ok. Entonces no eres parte del pacto. Se va del pueblo de Dios. No pertenece. Por rebelde. Porque en ese tiempo la circuncisión se hacía inclusive a personas adultas. O que a un varón le decía. Oh, me van a circuncidar. ¿Qué es eso? Pero tenía que hacerse. Si quería pertenecer al pueblo de Dios. Ok. Hoy en día. Generalmente no se hace esa edad tan temprano. Pero generalmente si para los dos años. La carnecita no sube. Entonces le tienen que circuncidar. Porque causa infección. Y en realidad causa infección en los riñones de los niños. Porque las flabras de la orina se quedan y causa infección. Eso es médico. Tiene que circuncidarse. Al menos que naturalmente cede y no hay necesidad de circuncisión. Pero al caso donde se tiene que circuncidar. Y realmente se tiene que circuncidar. Porque es muy peligroso. Muy peligroso. En este caso. Fue por motivos ritualistas. Del pacto. Entonces eso le hicieron a Jesús. ¿Qué más? Y dice. Cuando se cumplieron 22 los días para la purificación. Ahora estamos hablando de la purificación. ¿Qué es la purificación? ¿De qué se habla? Bueno. La purificación dice aquí. Según la ley de Moisés. Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley. Todo varón que abra la matriz de la mujer será llamado santo. Para ofrecer un sacrificio conforme a la ley de Moisés. Es un par de tórtolas y pichones. Voy a explicarles eso. Dice aquí. La purificación y la presentación. Hoy en día dentro de sectas evangélicas. Que rechacen el bautismo de infantes. Ellos dicen. Tenemos que hacer presentación. Ok. Pero del punto de vista bíblico. Es incorrecto. O sea. Todo aquel que hace una presentación. En su conciencia. Dicen. Bueno. Las traemos al Señor. Pero eso es falso. Eso es incorrecto. Porque una verdadera presentación. Número uno. No es necesario. Ok. Le voy a decir por qué. Y número dos. Lo hacen mal. Al menos si lo harían bien. Al menos. Pero aún aunque le hagan bien. No es necesario. Y le voy a explicar por qué. ¿Qué es la purificación? ¿Qué es la presentación del templo? Bueno. Las mujeres después de dar a luz. Estaban consideradas impuras. O sucias. Ok. Así era. En la ley de Moisés. Sucias o impuras. Que es la misma palabra. El mismo significado. Si era niño. Estaban impuras o sucias por 40 días. Lo cual significa de que el marido no podía acercarse a la mujer por 40 días. No podía tocarla en absoluto. Ok. Si era niña. Tenía que estar por 80 días. Muchos dicen. Bueno. Que la mujer es más cochina que el hombre. Lleva 80 días para que se salga de su impureza. Pero es así la ley de Moisés. Varón. 40 días la mujer impura. Mujer. 80 días la mujer impura. Ok. Muy bien. Entonces. Estaban vinculados a lo que se llama la purificación. Se tenía que sacrificar un cordero. O una paloma. O un palomo. Por el pecado. Eso se llama ofrendas por el pecado. Eso es lo que María tenía que hacer. O sea. Jesús. Barroncito. María estuvo impura. Por 40 días. 40 días. Ok. Cuando la familia era pobre. Como en el caso de María y José. Ellos eran pobres. Entonces. Ellos podían ofrecer en vez de un carnero. Un cordero. Una ovejita. Dos palomos. Ok. Como María lo hizo. Eso se ve donde. Eso se ve en Levíticos. Capítulo. 12. 2. Vamos. Si usted me acompaña a Levítico. Capítulo. 12. Dice así. El Señor habló a Moisés diciendo. Habla a los hijos de Israel y diles. Cuando una mujer da luz y tenga varón. Quedará impura por siete días. Como en los días de su menstruación. Será impura. Al octavo día. La carne del prepucio del niño será circuncidada. Es lo mismo que pasó con Jesús. Y ella permanecerá en la sangre de su purificación por 33 días. O sea. 40 días. Vamos a ir por parte. Porque aquí dice. Cuando una mujer da luz a un varón. Quedará impura por siete días. O sea. Una semana. Al octavo día. ¿No? Se va a levantar. Muchas mujeres no podían. Porque estaban siete días. Por alguna razón médica. No podían ir al templo. Para circuncidar. En este caso vemos que ellos fueron al templo. O sea que. Bueno. María que tenía 14 años. Era joven. Estaba físicamente. Más fácil que se recupere que una mujer adulta. O sea que para ella no fue problema levantarse a los siete días. O al octavo día. Y ir con José. Al templo. Pero después de eso. Permanecerá en la sangre de su purificación. O sea. Impura. Por 33 días. Y no tocará ninguna cosa consagrada. Ni entrará al santuario. Hace que los días de su purificación sean limpios. Claro. O sea. Como es impura. Nada impuro puede entrar al santuario de Dios. Increíble. O sea. La mujer era impura. De acuerdo a Dios. Literalmente estaba sucia. Así. No podía entrar al templo de Dios. Por 33 días. Entonces dice. Pero si da a luz una niña. Queda impura por dos semanas. Como en los días de su menstruación. Y permanecerá en la sangre. Por 66 días. O sea. 80 días. Así es. Cuando se cumplen los días de la purificación. Por un hijo o una hija. Traerá al sacerdote. A la entrada. De la tienda. De la reunión. Un cordero de un año. O sea. Joven el cordero. Un año. Y dice. O un pichón. Como ofrenda por el pecado. O sea. Al principio. Muchos. Malentendían. Y traían. El cordero. Y el pichón. Y decía. Si traes cordero. Ya no necesitas pichón. Porque el palomo. Es para los que no tienen. Para los bien pobres. Es para los que no tienen. Porque dice aquí. Cordero. Y un pichón. O una tórtala. Entonces. María. Y que era muy pobre. Trajeron dos. Dos palomitos. Humildemente. Entonces. Él. Los. Ofrecerá. Delante del Señor. Y hará expiación. Por ella. O sea. Cubre su pecado. Simbólicamente. Porque recuerde. La sangre. De machos cabridos. De animales. No quitan el pecado. Es algo simbólico. Ahora dice. Quedará limpio. Del flujo. De la sangre. Quedará limpio. Del flujo. De la sangre. Esa es la ley. Para la que da luz. Sea hijo. O. Hija. O sea. Si usted. Volviendo dos mil años. Da a luz. Según la. Costumbre judía. Va a tener que cumplirlo así. Ok. Si no le alcanza los recursos. Para ofrecer un cordero. Entonces tomará dos tórtolas. Justamente lo que hicieron. María. Dos pichones. Uno por el holocausto. Y el otro por la ofrenda. Por el pecado. Y al sacerdote. Haré expiación por ella. Y quedará limpia. Ahora. Esto es. Algo. Muchos dicen. Pero no entiendo. Por qué 40. Muchos hasta se enojan. ¿Por qué la mujer es más sucia que el hombre? Dice. Bueno. No sé exactamente. Tendría que hacer una investigación. Porque a la mujer le dan el doble. De que la mujer tiene que estar. 80 días más sucia. ¿No? Que el hombre. Cuando da a luz un niño. Solamente 40 días. Pero si es hembra. Son 80 días. O sea. El doble. Pero no es el punto eso ahora. El punto está en que. Ellos. Tanto Jesús. Nació bajo la ley de Moisés. Antiguo pacto. María. Bajo la ley de Moisés. Antiguo pacto. Y ellos cumplieron. Con. El mandato. De Moisés. Ok. Y. ¿Qué más dice aquí? Muchas mujeres no podían ofrecer sacrificio de purificación. Porque. Muchas no podían caminar. En el caso de María era diferente. Dice. Porque estaba cerca al templo. Vivían muy cerca. Entonces. Dos cosas. Dice que. Ellos eran muy temerosos de Dios. Caminaron. No estaba lejos. Y también les gustaba ir al templo. Especialmente ahora que. Si ya sabía las profecías de su hijo. De Jesús. Así que. Eso es importante saber. En el nacimiento de Jesús. Esos. Detalles. Porque dice en versículo 24. Ofrecer sacrificio conforme a lo dicho. O sea. Jesús y María cumplieron toda la ley de Moisés. Dentro del Antiguo Pacto. Porque el Nuevo Pacto. Recuerda. Empieza. Cuando alguien. Alguien me pregunta. Hermanos. ¿Cómo es eso que Antiguo Pacto. Si es el Nuevo Testamento. Es que el Nuevo Testamento. No. Esa división de Antiguo y Nuevo Testamento. Es. Por razones didácticas. La verdadera división. Es en el Antiguo Pacto. Y el Nuevo Pacto. No en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento. Esa división que tenemos en nuestra Biblia. Es didáctica. ¿Por qué? Porque los escritos griegos. Vienen. Después del escrito hebreo. Pero en realidad. El verdadero pacto. Es el pacto. Con Moisés. Y el Nuevo Pacto. Es el pacto. Con Jesús. El pacto. Con Jesús. Es cuando Él muere. O sea. Todo lo de Evangelio. Es Antiguo Pacto. Hasta la muerte de Jesús. De ahí en adelante. Es un nuevo pacto. Entonces. Cuando Jesús. Habla. Enseña. Vive. Es durante todo. El concepto. Del Antiguo Pacto. Por eso. Mucho de lo que dice. Tenemos que entenderlo. Bajo ese punto de vista. Por eso aquí. Lucas empieza. Que Jesús. Fue sometido. A la circuncisión. Y a la purificación. Entonces. Yo les había dicho. ¿Por qué? Una presentación. Hoy que hacen los evangélicos. Es falsa. Porque para hacerlo. Número uno. Tienen que traer un cordero. De un año. No lo hacen. Usted conoce a alguien. Que lo hace. Tómale foto. Dígame. Mira hermano. Acá hay un evangélico. Está traiendo su cordero. Eso es uno. No es todo. Dos. Al hacerlo. Tiene que llevarlo. Al templo de Jerusalén. Porque es el único templo. Donde hay sacrificios. ¿Ok? O sea. Tiene que decir. Mira hermano. Aquí está el cordero. Y aquí está su. Su pasaje. Se va a ir a Jerusalén. Porque ahí. Tiene que hacerlo. A ver si le aceptan. En el avión. Su cordero. ¿Ok? Pero hay otro problema. Si va a Jerusalén. Ya no hay templo. Ya no hay sacrificios. O sea. Viajó por gusto. El pobre corderito. Lo va a tener que dejar ahí. O comérselo un asado. Porque ya no hay sacerdotes que hacen eso. Ok. Y número tres. Tiene que ser un sacerdote levítico. Posiblemente hay allá. Pero no tiene razón de ser. Porque ellos no creen. Que Jesús es el Mesías. Así que todo ese ritual que hacen los evangélicos. Es irrelevante. Es una reverenda pérdida de tiempo. Se convierte entonces en un teatro. ¿Por qué presentación no? Porque eso fue en el antiguo pacto. Ya no estamos en el antiguo pacto. Lo que sucede ahora es bautismo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que muchos de esas secretas evangélicas hacen cosas que no tienen nada que ver? O sea, si alguien presenta a su hijo. Está perdiendo el tiempo. ¿No tiene validez? No, en serio no tiene. No tiene. Es más, ni siquiera palomos. Bueno, pues no tengo. Bueno, trae palomos. Tampoco traen palomos. Pues aunque traigan palomos. El pastor no es levítica. No es levita. Ok. Y no es en el templo de Jerusalén. Porque los templos que ellos tienen, ellos mismos lo hacen en su templo. Así que cuando usted conoce a alguien. Dígalo, por favor. Hágale leer esto. Llevete a Jerusalén. Pero antes que vayas y compres tu pasaje. Asegúrate que te acepten con tu palomo. Luego en una cajita. Si es más chiquito. Y asegúrate que el templo esté ahí. Y habla con el levítico. Con el levita. Mándale un texto. Dígalo, voy a llevar mi hijo. Tengo dos palomos. Para que lo... Bueno. Presentación. Nada más. Si no cumple con esos requisitos. No existe presentación en el Señor. Entonces ya sabe. Para que no le den gato por liebre. Para que no le digan. No, presenta a tu hijito aquí. Yo lo hago. No. Nada que ver. Eso no existe. Es el bautismo. Bien. Entonces con eso quiero terminar. Espero que esto les haya dado una idea. Cómo fue la presentación de Jesús. Y cómo fue. Cómo ellos cumplieron con todo el ritual. Ok. Bien. Vamos a orar. Padre, gracias Señor en esta mañana. Que tu gracia y tu amor sea con todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia de Dios sea con ustedes, hermanos. Gracias. Amén. Amén.